Yo estoy de acuerdo que todos los años siga haciendo y que no desaparezca la fundación. Es nuestra salud y yo pienso que el próximo año vamos a hacer muchas más. Eran las expresiones de una dama que había sido beneficiada con el programa de prevención de cáncer de mama Tócate y de la presidenta del GAT parroquial de Tonchihue que había incentivado a sus coterráneas para que se beneficien con la indicada campaña. Sin embargo, las promotoras de esta iniciativa temían que estas acciones sean truncadas por alguna disposición gubernamental. Y hoy tenemos ya un servicio nuevo que han creado para que prohibire a las fundaciones trabajar o nos van a decir qué color de estandarte tenemos que ponerlo o si no hacemos caso no nos van a dejar trabajar a las fundaciones. Aspiremos que un comité de salud que se ha conformado ojalá no elimine a las fundaciones porque si le elimina este servicio ya no lo recibiría el pueblo. La prefecta Lucía Sosa consideraba injusta si se concreta una decisión como esa porque a criterio de ella las mujeres esmeraldeñas están bastante desprotegidas en lo que respecta a prevención. No tenemos plata para ir a Ibarra a Manaví para irnos a Pichincha a Guayas porque aquí mismo no hay un mamógrafo. Cuando no le pedimos ni dos reales al Estado porque yo no le pido dos reales al Estado. A mí no me ayuda más que los gobiernos seccionales que es parte del presupuesto de quién, de los esmeraldeños y las esmeraldeñas y de los auspiciantes privados que traigo de otras partes del país que tienen solidaridad y que quieren apoyar este tipo de campañas. Blanca Ugarte, directora de la Fundación Poli Ugarte, esperaba que no se concreten las trabas que ellas temen y que puedan seguir accionando con este tipo de iniciativas humanitarias. Es importante que hagamos conciencia, las autoridades, hay que hacer una política pública de prevención si no se seguirán muriendo los hombres y las mujeres de este país, no solamente esmeralda, de este país. Entonces nosotros aquí estamos con equipo para que el que sale con algún tumor rápidamente detectado y qué grado tiene. En Esmeraldas, Diana Bravo, su noticiero.